¡Vamos a conocerlas una por una! Miss Comuna Ella tiene 18 años De buhonera en la avenida Avaral Y vive en comuna con Su mamá, su papá, su abuela, 14 hermanos Y una tía solterona que se quedó fría ¡Viva! ¡Viva el puerto! ¡Vaya se quito tres horas en la edad! ¡Vaya se espera de pasaportes! Y le viene muy temblando a la reconversión en la edad Miss Cambio de Horario Ayer tenía media hora menos de edad Pero hoy amaneció media hora más vieja Su novio le regaló un reloj Y todos los días le dice ¡Dame la hora! ¡Dame la hora! ¡Dame la hora! ¡Dame la hora! Miss Pobre 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 Es decir, Miss Pobre Pobre No hay ocho añitos estudiándose todas las misiones Hoy es escrito Y mi nombre será Médico Cirujano Miss Maletinazo Ella tiene acumulados 21 años 2.000 millas de viajeros y 800.000 dólares Su lema personal es El pasajero se conoce por la maleta Aunque la deja olvidada Miss Reservas Internacionales Tiene cuatro años comiendo y comiendo Pero nada que ingerda Recesa a los pretendientes que quieren hablarse de ella Para meterle mano Miss Guaraira Repano Nuestros equipos son Los medias más celosos Y gracias a la tecnología de punta de los ventiladores Pudimos dar en todo su error a las ocho aspirantes al Micho Rosola 2007 Y para que se expanden Vamos a ver las actividades juntas en el escenario ¡Aplausos! Y bien ya vivimos las primeras decepciones de la noche Preocúpense porque hay más en la próxima parte Y por favor, les rogamos, no se vayan Ya volvemos ¡Aplausos! ¡Mira! ¡Este gregaría reendo! Y para terminar de empavar la noche Daniel Charco recitará unos patéticos versos ¡Dale maestro que no viene carro! Les confieso, casi lloro cuando canto esta canción Lo que brilla aquí no es oro Si no mucho silicón Será esa la razón de que no ganemos nunca Y ya no nos traen coronas Nuestras mises operadas Puro silicón Estamos muy operadas Será boquita de operación Estamos muy maquilladas Se nota en televisión Estamos desubicadas Puro, puro silicón Estamos mal arraigadas ¡Qué tremendo papelón! Estamos muy estiradas Sin una explicación Estamos muy atrapadas Ahora sí muy entiendo Porque no ganamos en nada Si los mises son fatales Y el concurso aburridito Pues para colmo de males Ahora yo también recito Los zapaticos me aprietan Y las medias me dan calor Y yo tengo un ojo despichado Por culpa de un reflector Hace desentrada Mis comunas Déboras Melo Sus medidas 500 personas Por metro cuadrado Es decir Bien apretadita Continuamos Con Miss Bolívar fuerte Susana Arita Sus medidas 0,5 La puya 0,10 La mocha Y 0,12 La locha El turno es para Miss Cambio de Horario Lola Meraz Sus medidas Son Media hora menos Según le indica El meridiano De Pris Villar Es decir Villa de Cura Seguimos con Miss Popopú Alma Marcela Goza Sus medidas Son Populistas Demagógicas Y partidistas Ahora viene Miss Maletinazo Elma Canón Sus medidas Son Cupo de cajeros 500 dólares Cupo de internet 3.500 dólares Y cupo de viajero 800.000 dólares Nos acompaña Miss Reservas Internacionales Patito Feo Sus medidas Estas Eran antes Abundantes Pero ahora Se desconoce Ahora viene Miss Guaraira Repano Cura de Bolívar Elba Surero Sus medidas son Una autopista 6 millones de 6 millones de habitantes Y 12 millones de carros Nos acompaña Miss Licia Popular La licuadora Sus medidas son 100.000 rifles Rusos Con mira telescópica De los que hacen PIN Y esas caras de cañón Es que estamos muy cansadas Un poquito de emoción Es que estamos Porque no les gusta el show Estamos lamentadas Porque bailan sin sabor Porque estamos tan luchadas Y que les parece el show Ni chucha ni ni monada Le voy a decir a Osprey Por favor no digas nada Ahora sí muy entendiendo Porque no ganamos en nada No hay que decir Ya sabemos por qué Nuestras vices En el exterior Siempre llegan Detrás de la ambulancia Y al regreso Jennifer López Mark Antony Ricky Martin No estarán con nosotros Así que vamos a tener Que seguir calándonos A chimbo y cacho Ya regresamos